¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo tu veras maníacos, estamos continuando con la serie de guías de UnTorn para que puedan sobrevivir en este juegazo que básicamente es de supervivencia. El día de hoy, y ya dejando atrás las promesas, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer las construcciones, qué es lo que necesito y cómo es que los voy a ir haciendo. Si ustedes llegan a tener alguna duda, regresen al video y vuelvan a ver cómo es que craftee cada pieza. Son muchas piezas para poder hacer cualquiera una de estas partes. Así que no lo voy a repetir, solamente lo haré una vez. Para eso necesitamos estos pequeños troncos, que serán los tocones que salen de los árboles. Me voy a llevar, yo creo que con 10 es más que suficiente para hacer una muestra, voy a hacer una pequeña choza de 4x4. A lo largo de este gameplay me voy a llevar también 30 palitos, me voy a llevar, pues yo creo que solamente eso, me voy a llevar otros más, vamos a llevarnos 20. Todo lo vamos a hacer con madera y lo que nos llegue a hacer falta ya poco a poco lo iré explicando a lo largo de este gameplay. Si veo que se llega a ser muy muy largo lo dividiré en dos, así que estén atentos, pero no creo que nos requiera de más. Es importante que para este punto ya hayan encontrado sus herramientas porque las herramientas van a ser necesarias para poder hacer la caza. Más que nada el cerrucho, el hacha y el pico nos servirán para obtener los materiales, pero el cerrucho es lo que nos va a servir para poder sacar pues el mayor provecho de las tablas, para poderlas convertir en palito y eso. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el lugar en donde queremos hacer nuestra choza. Ese es el paso número uno. Tenemos que escoger un lugar que esté alejado de la zona de zombies, un lugar que esté seguro, hasta cierto punto, que tengamos recursos, bastantes recursos como piedra, madera, cercano a él para poder hacer esto. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque vamos a necesitar mucha madera, vamos a necesitar también mucha piedra para construir y más si quieren hacer una construcción de ese tamaño. Lo primero que tenemos que craftear sería tablas. Para craftear las tablas, simple y sencillamente, vamos a poner los tocones de madera en nuestro área de crafteo y vamos a craftearlas todas. Ahora, para hacer nuestra casa de 4x4, pueden hacerla en donde quieran, en casi cualquier lugar. Hay varios lugares en donde no se pueden poner estas tablas que vamos a craftear, pero pónganlas, no sé, en algún lugar plano. Si la quieren hacer como yo, por ejemplo, en el agua, el día de hoy la vamos a hacer en el bosque. No, es más, vamos a hacerla aquí en el agua, vamos a hacerla aquí pegada a este pedazo de la playa. Para que se den cuenta cómo es que se tiene que hacer. Lo primero que tenemos que craftear es, digamos así, los cimientos. Los cimientos para nuestra casa. ¿Cómo vamos a craftear los cimientos? Los cimientos se craftean con 3 wooden frames. ¿Y cómo crafteamos el wooden frame? Con wooden plate. Todo se craftea con madera. Todo es con madera. Pocas cosas van a necesitar para craftear piedra. Pero vamos a craftear primero los wooden frames. ¿Cómo crafteamos wooden frame? Los wooden frames se craftean poniendo la tabla a craftear. Y si se dan cuenta nos dan wooden plate. Ahora necesitamos 6. Porque 2 de wooden plate nos darán un wooden frame. Y con 3 de wooden frame vamos a hacer una wooden foundation. Así que vamos a necesitar 6 de estos. No, perdón. Serían 12 de estos. 12 wooden frame. Vamos a craftear todo esto de wooden plate. Todo esto de wooden plate. Y vamos a craftear hasta tener 12. 12 wooden frame. ¿Qué nos darán? 4 wooden foundation. Como les estaba yo diciendo. Voy a hacer un pequeño refugio de 4x4. Nos lo vamos a equipar. Vamos a equiparnos los wooden foundation. Y se dan cuenta que las vamos a poder poner aquí en el borde. No en el agua. En el borde. Inclusive lo pueden poner en otro lado. Por ejemplo, si quisiera yo que fuera aquí lo puedo poner. Todo donde está en verde se puede poner. Vamos a ponerla en el agua. Viendo hacia allá. Ahí está. Y ahora para poner la segunda pieza vamos a poner esto. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Aquí. Y vamos a poner una más de este lado. Esta sería como nuestra entrada. Así que vamos a craftear una más. Necesitaría 6 de estas. 6 wooden plates. Que a su vez nos darán 3 wooden frame. Y a su vez nos dará un wooden foundation. La wooden foundation la ponemos. Y listo. Ya tenemos nuestro piso. Si se dan cuenta tenemos nuestro piso. Ya ven como llega hasta el fondo del agua. Ustedes lo pueden ver. Ahí llega hasta el fondo. Y ahora lo siguiente. Esto es muy importante. Nuestra puerta. Nuestras paredes. Para hacer las paredes. Es muy fácil. Aunque yo les recomiendo tener al menos una ventana. Por ejemplo vamos a dejar que estas dos sean ventanas. Y estas dos. Estas cuatro. Dos ventanas aquí. Una ventana aquí. Una ventana aquí. Van a ser cuatro ventanas. Y dos paredes. Tres paredes con esta. Y una puerta. Así que necesitamos cuatro ventanas. Y tres paredes. Para comenzar. Para hacer las paredes. Vamos a necesitar los wooden frame. Que ya vimos. Vamos a necesitar dos. Así que voy a hacer dos. Y vamos a necesitar también pilares. Y vamos a necesitar también pilares. O wooden pillar. Para el wooden pillar. Y para craftear estos pilares. Necesitaremos dos wooden support. Y una tabla. Para hacer los wooden support. Simplemente nos va a pedir dos de palito. Es decir. Ahora voy a hacer cuatro. Cuatro wooden support. A ver. Déjenme ver. Necesito uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho pilares. Necesito ocho pilares. Así que vamos a hacerlos todos de una vez. Voy a necesitar entonces. Dieciséis wooden support. Ahora. Para esto. Es para lo que les digo que sirve. Nos va a servir el serrucho. Con el serrucho vamos a poder craftear más palito. En caso que se nos acabe. Solo con el uso de una tabla. Entonces ahí estamos. Ya tenemos los dieciséis wooden support. Que a su vez. Los vamos a poder convertir. En. Wooden pillar. Solamente necesitamos. Ocho. Así es. Crafteando los wooden support. Con las tablas. Vamos a hacer estos wooden pillars. Que se pueden poner en las esquinas. Estos wooden pillars. Necesarios. Para poder poner. Las paredes. Se los voy a demostrar. De hecho voy a dejar. Voy a dejar. Un espacio. Sin un pilar. Para que vean. Que no se puede poner. La pared. Si no tiene pilar. Vamos a dejar este. Y ahora. Como podemos hacer. Las paredes. Dos wooden frames. Y un wooden pillar. Ok. Entonces. Vamos a craftear. Otro pilar. Así con eso. Así es. Con dos wooden support. Y una tabla. Nos dará. Un wooden pillar. Que a su vez. Utilizando. Un wooden frame. No. No. Serían. Dos wooden frames. Perdón. Nos dará. Un wooden wall. Si nosotros. Nos lo equipamos. Se van a dar cuenta. Ustedes. Que. Se puede poner aquí. Pero aquí. No se va a poder poner. Si se dan cuenta. No se puede poner. No queda fijo. No es como aquí. Que cambia luego. Luego a un tono verdoso. Si se dan cuenta. Ven. Entonces. Vamos a poner. Una pared aquí. Vamos a poner. La pared aquí. De una vez. Y ya quedó. Nuestra primer pared. Vale. Ahora mismo. Les voy a enseñar. Cómo craftear. Las ventanas. Y cómo hacer. Antorchas. Que nos van a servir. Demasiado. Para tener visión. Si se dan cuenta. No es tan difícil. Pero como les digo. Todo. Bueno. Ya estamos. Aquí. En la zona segura. He. Querido regresar. Para poder. Pues. Traer. Ciertas cosas. Que. Me van a servir. Por ejemplo. Estos pilares. Me voy a llevar varios. Ya tenía. Aquí. En. En la casa. Varios pilares. E incluso. Me voy a llevar. Más cosas. Vamos a llevarnos. Todo esto. Vamos a llevarnos. Madera. Ya no me cabe. Ok. Vamos a llevarnos. Más madera. Y vamos a dejar. En este contenedor. Me parece. No. Aquí hay comida. Vamos a dejar. Hoy. En alguno de estos. En este. Vamos a dejar. Este. Estos. Estos. Latas de gasolina. De hecho. Van a ver. Algo diferente. Estuve jugando. Un rato. Con Ashley. Y con Suxo. Después de que. De que terminamos. De grabar. Y hemos conseguido. Todos estos autos. O sea. Ya próximamente. Uno de los. De los nuevos proyectos. Será hacer. Una cochera. Para. Para tantos autos. Pero. Pues. Ya lo iré haciendo. Yo. Por mi parte. No sé aún. Si es que lo vaya a grabar. Ir tratando de grabar. Paso a paso. Como es que voy. Pues. Progresando. Para hacerlo. Un tipo serie. Es verdad. No me traje palo. A ver. Iré por. Por palito. Pero bueno. Como estábamos. Comentando. Nos hacía falta. Pues. Terminar. Lo que son las ventanas. Terminar. Lo que son las paredes. Y le voy a poner. Un pequeño techo. Y algunas. Algunas de esas antorchas. Entonces. Me voy a llevar piedra. Me voy a llevar. Palito. También. Creo que necesito. Piedra. Así es. Vamos a llevarnos. Ocho de piedra. Vamos a llevarnos. El. Esto. Así es. Y. Yo creo que voy a dejar. Voy a dejar. No. De una vez. Voy a craftear. Lo que necesito. Porque si no. No voy a poderme llevar las cosas. Ok. Vamos a craftear. Necesitamos entonces. Más. Más paredes. Recuerden que tenemos que utilizar. Mucha. Mucha madera. Mucha madera. Para esto. Vamos a sacar más tabla. Que a su vez se harán en estos wooden frame. Y vamos a poner. Cuatro paredes. Son. A ver cuántas eran. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Son ocho paredes. Y llevo una. Ok. Me faltarían siete paredes más. Así que. Vamos a llevarnos más madera. Vamos a ver. Ok. Bien. Cinco. ¿Y ahora? ¿Dónde quedaron? Sí. Ah sí. Es verdad. Aquí están. Vamos a hacer más wooden plate. Que a su vez lo podremos hacer en. En eso. Otro. A ver. Vamos a dejar. No. Es más. La tabla la vamos a convertir en palito de una vez. Ajá. Y. Vamos a dejar esta wooden foundation. Ahorita no nos. No nos. No nos servirá. La wooden foundation va a. Servir como. Como techo. Inclusive ahorita les voy a mostrar. Me voy a tratar de llevar. Lo más que se pueda de. Cinco. Me faltarían dos creo. Así es. Ahí estamos. A ver. ¿Qué pasa para? Ahí está. Con siete. Me voy a llevar solamente siete. Voy a dejar ya. Eh. Lo que sería la piedra. Dos de piedra. Lo voy a llevar. Más palito. De hecho. Vamos a dejar todo el palito. No lo vamos a llevar todo. Ay Dios. Me hace falta. Espacio. Dejamos esto. Si lo necesito. Regresaré por él. Ya no me alcanza. Necesito un poco más de espacio. No puede ser. Un kilo pesa. Necesito dejar más cosas. ¿Qué dejaré? Uf. 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 Nos vamos a llevarnos de una vez el campfire. Ya crafteado. Que es lo que pensaba yo hacer. Con eso ya liberamos un poco más de espacio. Y listo. Entonces. Es preferible que ustedes ya tengan su campamento. Su campfire. Dentro de su casa. Para que puedan. Pues pasar la noche. A lo largo de la ciudad. Pueden ustedes encontrar. Unas pequeñas camas. Azules. Que se llaman sleeping bag. Con esas camas. Dios. Es del otro lado. Con esas camas. Si llegan a morir. En lugar de darle. Respawn. Le van a dar home. En el botón que les va a aparecer home. Y con eso regresarán. A donde está su. Su cama. En este caso. Será su sleeping bag. Y pues bueno. A ver. Vamos a. Hacia. Hacia ya afuera. Para terminar de hacer. La construcción. Que estamos. Mostrando. En este gameplay. También les voy a enseñar. A hacer estas antorchas de una vez. Para que. Tengan idea. De como rayos. Es que se hace. Pero bueno. Entre otras cosas. Yo creo que ya lo repetí demasiado. A lo largo de estos gameplays. Pero. Es. Muy importante. Que ustedes traten de encontrar. Esas herramientas. Si no las tienen aún. Si no se han encontrado. Una mochila más grande. Si les está costando. Mucho trabajo. Sobrevivir. Pues intenten. Dejar las cosas. Tiradas. En algún lugar. Estratégico. De una ciudad. Sin necesidad. De salirse. Si ustedes se desconectan. No los va a dejar. Volver a conectarse. No se van a poder. Volver a conectar. Bien. Eso es lo que les decía. Hace unos momentos. No me deja poner la pared. Si no hay un pilar. Bien. Entonces. Vamos a. A poner la. Pared aquí. Vamos a poner. Otra pared aquí. Vamos a poner. Pared aquí también. Y digamos. Que quieren hacer. Una ventana. Para hacer la ventana. Es muy sencillo. Necesitamos. Dos de Wooden Support. Y necesitamos. Lo que sería. La Wooden Wall. Para hacer. Una puerta. Vamos a craftearnos una. Y. Otra más. ¿Por qué? Porque con. Otros dos. Wooden Support. Y una puerta. Nos hará una ventana. Ya. Pusieron atención. Si no le. Entendieron muy bien. Regresen al video. Para que sepan. Que transano. Así que vamos a hacernos. Este. Otro Wooden Support. Para hacernos. Otra ventana. Que sería aquí. Una de estas. Otro Wooden Support. Para hacernos. Ay. Me equivoqué. Aquí. Otra ventana. Ok. Con las ventanas. Las ventanas serán más o menos así. Y nos van a dejar ver. Hacia afuera. Ok. Vamos a poner. El pilar que necesitamos. Para. Para poder poner. Otra. Otra pared. O. Yo creo que. Vamos a hacerla. Vamos a hacer otra ventana. Vamos a hacer otra ventana. Para aquí. En este lado. Y en este lado. Vamos a hacer una puerta. Bueno. La entrada de una puerta. Ok. Si se dan cuenta. Ya tiene bastante forma. Nuestro refugio. Sería un refugio. Muy pequeño. Más sin embargo. Es un refugio. Pues bastante funcional. Ahora. Para hacer. La puerta. Para hacer la puerta. Lo que vamos a necesitar. Será. Ah. Déjenme recordar. Déjenme recordar. Necesitamos. Wooden frame. Y necesitamos. Un poco. De piedra. Bueno. Ahorita les voy a enseñar. Como. Vamos a poner nuestro campfire. Vamos a dejarlo aquí. En esta parte. Ok. Lo primero que necesitamos. Sacar. Un poco de wooden frame. Que en este caso. Ya tengo. Ahora vamos a convertir. El. La. La stone. Con ayuda del. Campfire. En scrap metal. Y el scrap metal. En bolts. Estos bolts. Crafteándolos. Junto con el wooden frame. Nos darán. Una puerta. ¿Se vieron? Y esta puerta. La podemos. Poner. Aquí. Algo. Así. Así es. ¿Se dan cuenta? Los zombies. Pueden romper. Esta puerta. Es muy fácil. Que la rompan. Pero. En cierta forma. Les dará. Pues un poco más. De estética. A su casa. Y también. Les puede dar cobertura. Si ustedes. Vienen muriendo. Llegan. Abre la puerta. La cierran. Hacia los zombies. Se. Se preparan. Para. Para cuando la rompan. Y pues van a poder. Defenderse un poco mejor. ¿No? Ahora. Para. Lo que sería. La wooden foundation. Les voy a explicar. Cómo es que. Se. Se arma. Si es que. Si es que. Puedo. Veamos. Para la wooden foundation. Necesitaremos. Simplemente. Dos. Tres. De wooden frames. Tres. De wooden frame. Con tres. De wooden frame. Nos dará. Wooden foundation. Ok. Eso es lo que necesitamos. Pero. Si se dan cuenta. Si nosotros tenemos la wooden foundation. No la podemos poner aquí. ¿Por qué no? Porque necesitamos. Que. Haya. Un pilar. En cada esquina. Y entonces. Ahora. Si vamos a poder. Poner. Nuestra wooden foundation. Si se dan cuenta. Ay no. No me deja. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué no me deja? Ah no miento. Es que este es wooden. Foundation. Sorry. Necesitamos. Wooden platform. Perdón. Es wooden platform. Este es para. Para crear la. Wooden foundation. Es el que utilizamos. Para crear esto. Vamos por un poco más de madera. Y a dejar los. Los wooden foundation. Para que vean. Cómo es que se. Se craftean los techos. Y también de una vez. Vamos por un poco de material. Para craftear las antorchas. Que nos ayudarán mucho. Más que nada. Para ver en la oscuridad. Si es que no tienen. Pues un casco de visión nocturna. Por ejemplo. Ahora ya. Si se dan cuenta. Yo me he conseguido un casco nuevo. En este casco. Pero bueno. Vayamos por los materiales. Que necesitamos. Y mientras tanto. Pues yo les puedo decir que. Este juego. De este juego. Se vienen muchas actualizaciones. Inclusive. Ya estuve checándolo. Ahí por mismo. En Steam. Le di una pequeña checada. Un vistazo. A lo que. A lo que nos depara. El futuro de este juego. Esto no nos sirve. Y vamos a llevarnos. Cuatro. Seis de estos. Vamos a llevarnos. Un poco más de piedra. Para hacerla. Más bolts. Que nos van a servir. A fin de cuentas. Y yo creo que nos llevamos. Este. Si. Con eso es más que suficiente. Para poder hacer. Lo que necesitamos. Tal vez. Unos dos tocones más. De madera. Una vez. Los diez. Entonces. Ustedes también pueden. Tratar de. Hacer volar. Su imaginación. Y con eso. Construir. Algo. Así. Como lo que. Yo he construido. Que básicamente. Lo he hecho. Porque. Pues no sé. Más que nada. Por ocio. Yo creo. Porque en realidad. No es necesario. O sea. Ustedes pueden. Hacerse una casa pequeña. Con la cual. Eh. Poder sobrevivir. Ay shit. Voy para el lado contrario. Con la cual. Poder sobrevivir. Y con eso. Pues. No necesitan más. Tal vez. Si necesitan. Un espacio. Pues. Un poco más grande. Que un. Que un cuadro de cuatro. O de dos por dos. Mejor dicho. Si necesitarían. Tal vez. Un cuadro. De unos. Cinco por cinco. O de unos. Cuatro por cuatro. Más que nada. Para que puedan guardar. Su auto. Si es que. Se consiguen un auto. Para que puedan craftear. Algunos cofres. Algunos tipos de cofres. Que ya estaremos viendo. En el siguiente gameplay. Como hacer. Cofres. Tanto de metal. Como cofres. Pues. Básicos. Para que. Y cofres largos. También. Que son bastante útiles. Que es donde yo guardo mis cosas. Para que tengan una idea. De. De cómo. De cómo sobrevivir. De cómo usarlos. Y esos. Les van a ayudar muchísimo. Porque. Si ya no tienen espacio. En su. Mochila. Van a poder. Sacar todo lo de su mochila. Guardarlo en esas cajas. Y no se va a borrar. Así ustedes salgan. Del servidor. Y vuelvan a entrar. Lo único malo. Es que por ejemplo. Si entran a un servidor. Pues. Que fuera privado. Pueden romper. Las otras personas. Los cofres. Ahora. Vamos a ver. Cómo se hacían. Ahora sí. Lo que serían los. Wooden Platform. Que lo vamos a utilizar. Para hacer. El techo. Vamos a craftear. Estas cuatro tablas. Las vamos a hacer. En el palito. Y con el palito. Vamos a hacer. Todo. De Wooden Support. A su vez. El Wooden Support. Nos servirá. Para hacer Wooden Cross. Y para hacer. Lo que sería. El Wooden Platform. Necesitamos. Uno de Wooden Cross. Y dos Wooden Support. No. Tres Wooden Plate. Perdón. Serían. Uno de estos. Pero como necesitamos. Cuatro partes del techo. Vamos a hacer cuatro. Cuatro. Ahí están los cuatro. Y vamos a poner. Wooden Plates. Así que vamos a craftear. Todo en madera. Necesitamos. De estos Wooden Plate. Necesitamos. Solamente. Tres. Así que vamos a hacer. Doce. Ok. Ahí estamos. Los que necesitamos. Ponemos. Nuestros objetos. Para craftear. Y listo. Ya tenemos. Nuestras. Cuatro paredes. Vamos a. Prender esto. Para que se vea un poco. Y vean como es que se tiene que poner. Así se ponen. Apuntando al suelo. Simplemente. Apuntando al suelo. Y listo. Ya tenemos. Un lugar. Donde pasar. Una noche. En. Un turn. Pero. No. Termina todo ahí. Vamos a hacer unas. Pequeñas. Antorchas. Que nos servirán. Pues para darle un poco. De iluminación. A nuestra. Casa. A nuestro hogar. Y para esas. Necesitamos. Dos de palito. Y dos de bolts. Que son estos. Entonces. Vamos a craftear. Primero. Los bolts. Utilizando fuego. Ya saben. Nos vamos a. Buscar. Scrap metal. Y con el scrap metal. Vamos a obtener. Más bolts. Ahora. Vamos a craftear. Con uso. Del legensow. Unos cuatro de palito. Y listo. Ahora si. Vamos a utilizar. Los palitos. Y los bolts. Y con uno y uno. Nos darán. Uno de. Estas antorchas. Perdón. Con dos y dos. Nos darán. Una antorcha. Entonces. Vamos a equiparnos. La antorcha. Las antorchas. Las pueden poner aquí. En las paredes. Voy a poner yo una. Pues en este extremo. En esta parte. Para darle un poco de iluminación. Y. Podemos encenderla. Si se dan cuenta. Ya se ve un poco más. Iluminado. Vamos a poner una más aquí. Y vamos a craftear. Otras dos más. Para. Oh. Ya no traigo piedra. Bueno. Ya vieron. Como es que se. Se hacen. Unas antorchas. De hecho. Podrían poner. Algunas. En la parte. De. De. Fuera de su casa. Para darle un poco más. De iluminación. Y. Desde lejos. Poder ver. Donde está. Su casa. Más sin embargo. Bueno. Pues. En este gameplay. Es todo. En el siguiente gameplay. Vamos a ver acerca. De cómo podemos hacer. Diferentes tipos. De cofres. Así que no se lo pierdan. La siguiente parte. De esta historia. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Si es así. Denle like. Suscríbanse. Y no se olviden pasarse. Por los demás videos. Que están en el canal. Recuerden que no solamente. Son videos de. De este tipo. Hay muchos tipos de gameplay. Así que pues nada. Si les gusta mi trabajo. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta la próxima.